Hola gente, si llegaste a este vídeo es porque debes estar lleno de dudas sobre la importadora digital 100K. Pero, ¿realmente el curso 100K Digital Importer es todo lo que promete? Este vídeo es para ayudarlo a tomar la decisión de comprar este curso o no. Así que quédate conmigo, es un vídeo rápido, sin pelusas. Para mí, la principal ventaja de esta capacitación es que te enseña cómo construir un negocio de importación sólido, en línea, desde casa, con poco o nada de dinero. Pero veamos cómo funciona. Lo primero que quiero decirte de este curso es que no es un curso, sino una metodología, un plan de negocios, probado y contrastado, para enseñar al alumno, paso a paso, a crear un negocio sólido. Lo segundo que les quiero decir es que el curso Importador Digital 100K es actualmente el curso de importación más vendido en Latinoamérica. Lo tercero que quiero decirles es que, dentro del grupo de estudiantes, hay muchas, muchas historias de éxito de estudiantes que están ganando 100.000 por mes. Esto demuestra la calidad del curso. En este curso aprenderás a importar desde China, Estados Unidos, Panamá y otros países también. El curso es 100% en línea y ya tiene más de 5.000 estudiantes, por lo que es bastante sólido. El programa tiene como objetivo enseñarte cómo puedes crear tu propio negocio de importación de 7 cifras en poco tiempo, con poca inversión e incluso sin experiencia en el rubro. El curso es paso a paso, va de cero a avanzado. Aprenderá sobre documentación, impuestos, legislación, diferentes tipos de productos, desde zapatillas, juguetes, maquillaje, relojes, en definitiva, es un abanico de posibilidades muy amplio. El curso también aborda casos reales de importancia, incluso ejemplos de casos exitosos y el acceso al curso es de por vida. Chicos, échenle un vistazo, es un curso en línea, hay gente que vende cursos pirateados por ahí, así que no corran ese riesgo, no hagan clic en ningún otro enlace. El enlace que compré, que tomé el curso, es el enlace al sitio web oficial, lo dejo aquí en la descripción, incluido este enlace, que usé, le da derecho a un descuento. Chicos eso fue todo, espero haber ayudado. Un abrazo a todos. Gracias.